Música Doctor Oscar Rodrigo Campo Hurtado, gobernador del departamento del Cauca Doctor Oscar, nuevamente bienvenido a Santander de Glichado, es muy alegre la gente cuando lo vea usted de manera informal por estas tierras glichabueñas Hombre, esto no es secreto, yo me siento muy bien en el norte del departamento compartiendo con la gente, la gente nortecaucana es gente extrovertida, es gente querida, es gente especial a raigo a su tierra Y aquí compartimos, aquí discutimos, aquí logramos hacer de nuestro ejercicio de gobierno el mejor escenario para poder hablar de los problemas que tiene el departamento Los problemas que tiene la región, pero también de las proyecciones Gobernador, no hablemos de departamento, de gobierno, de administración pública, porque hoy se lo preguntan a cada instante Hablemos de su papá César Rodrigo, de su madre, ellos son profesionales también, agrónomos, ¿no? Sí, claro, yo vengo de una cuna, de un par de agrónomos que toda su vida la han dedicado precisamente a lo mismo que hemos trabajado Al desarrollo de las comunidades, al trasegar este departamento diverso Y sin duda han matizado mi vida de una manera abierta hacia la gente, hacia la sociedad y a este bello Cauca ¿Usted es el bebé de la casa? ¿Usted es cuánto son hermanos? Yo soy el mayor de tres hijos, tengo dos hermanas más y ese compone el seno de la familia Campurtao Su esposa, la doctora Mabel, sus hijos Sí, también, nosotros tenemos dos hijos que hacen parte de la alegría y del trasegar rutinario que tiene cualquier familia A ver, doctor, contésteme esto, que es una pregunta que la gente se hace y yo creo que de lo que la han hecho Usted es muy solidario, muy generoso en su gobierno, en sus cosas Asumiendo responsabilidades que realmente no son suyas Si usted ha padecido inclusive unos escándalos en este año y tres o cuatro meses que lleva de gobierno Que no son suyos, su gobierno es muy limpio Sin embargo, ha estado sometido a unos escándalos ¿Por qué tanta generosidad? ¿Por qué esa solidaridad que es admirable entre otras cosas? Hombre, lo más fácil siempre será salir a chocar, a sumarse a las posiciones sensacionalistas Yo siempre he pretendido en mi vida no perder el camino de la objetividad De que las cosas no pierdan su dimensión real Jamás defenderemos el mal actuar de absolutamente nadie Pero tampoco haremos leña del árbol caído Nosotros entendemos que este departamento debe reunir la mejor energía de los distintos sectores Y eso solo se puede hacer a partir de los distintos consensos De entendernos con respeto De lograr construir sobre lo construido Y poder generar confianza Entendiendo que lo que es malo es malo Pero que todo no puede terminar siendo destruido de un tajo a través del sensacionalismo Eso nos permite a nosotros hoy seguir comunicándonos con todos los sectores de la sociedad caucana Políticos, gremiales, académicos, sociales Y esperamos mantener esa dinámica todo el periodo de gobierno Gobernador, usted tiene una visión y es muy optimista Pero la gente vive otras realidades Ayer hubo una manifestación en Puerto Tejada Porque la gente no tiene agua Hace tres veces en La Prisa En Huenhue, en Dereas de Puerto Tejada En Villarrica Hubo una marcha también ayer por la mañana De las madres comunitarias de Villarrica Protestando Bueno, uno sale a la galería La gente se queja Realmente no es un ambiente social muy agradable Por el que pasa en estas ciudades Sobre todo en San Cantero y Villarro, en Puerto Tejada En sus centros urbanos Porque yo sé que la calidad de vida en la parte rural es diferente Esa dicotomía entre su optimismo y las realidades de la gente ¿Cómo conciliarla? Nosotros tenemos que partir Que hoy los gobiernos en el mundo Se mueven en variables de competitividad Y entonces Escuchamos hablar de las vías 4G en el país Y escuchamos hablar de las cadenas de valor de exportación Y empezamos a mirar las dinámicas que hay en nuestro entorno Sin embargo en el Cauca Todavía tenemos discusiones en materia de convivencia De entendimiento De seguridad alimentaria El optimismo es Toda la fuente de energía que nos da para trabajar 24 horas al día Todos los días Partiendo de los problemas reales No se puede ser cándido Para mirar las dificultades que tenemos en el departamento Pero tenemos que siempre dar una cara amable Que en medio de las vicisitudes Debemos tener esa salida Esas mesas Esas actividades que debemos concertar con los demás sectores Para poder nosotros Entender que mejorar ingresos Que los problemas ambientales Que los problemas de la educación Que las movilizaciones sociales Que la sustitución y la erradicación de cultivos de uso ilícito Hacen parte de una agenda que tiene responsables Que la ayudamos a articular con la mayor responsabilidad Pero que debemos siempre tratar de generar y emanar la mejor energía Porque la seriedad de los problemas Deben afrontarse con la seriedad de nuestros actos De nuestra responsabilidad Pero sobre todo con el entendimiento Y ese entendimiento solo se hace a través de un ejercicio amable con la ciudadanía La doctora, la ingeniera Mabel Vargas Su esposa ¿Qué le decía usted? Porque usted se dedicó a responderle a la mujer Usted tiene un gabinete Y unas asesorías Todas mujeres De una gran calidad Obviamente Pero De una gran calidad profesional Pero Está pasándose la cuota legal Hay algo Que Mucha gente no sabe En estos roles de gobierno Los primeros sacrificados Son Los familiares Los amigos Ese núcleo cercano Uno está Todo el tiempo en contacto Con su equipo de gobierno Con el equipo de colaboradores Equipo de gobierno que hoy tiene mayoría mujeres Mujeres representantes de los distintos sectores del departamento Representantes de distintas organizaciones Etnias Y de verdad Eso me enorgullece Poder nosotros Hacerle Un reconocimiento real Nombrando A mujeres Caucanas Las mismas Que son las promotoras Del desarrollo De los procesos Las mujeres Han estado Detrás De cámaras De Todos los cambios históricos Que ha tenido este departamento Pero Creo que ya es Un momento Para que estén En la primera línea Y eso hace el gobierno De Cauca Territorio de Paz Gobernador Por último Sé de sus emergencias De sus urgencias Pero hay una cosa que la gente Necesita saber Proceso de paz Que es lo que está pasando En la tira En Monterredondo En Caldono En esas Cuánta gente Hay ahí Concentrada Ya están entregando Armas ¿Cómo Es la vida interna De estos tres puntos Especialmente Que la gente Está a la expectativa De esa información Bueno Hicimos balance La semana anterior Con el presidente De la república Y cantorce Gobernadores De los distintos puntos Que tienen Estas zonas Veredales Transitorias O los puntos Transitorios Sabemos que aquí En el Cauca Hay dos zonas Y un punto Que son Caldono Buenos Aires Y el punto En Miranda En Monterredondo Hemos Requerido Del gobierno Que nos den Respuesta rápida De toda la logística Que se requiere Sabemos que El proceso La implementación Nos obliga A tener unos puntos De resultados Que el punto Cero Más 100 días Más 180 días Más 360 días Eso Para decir Que qué Que estas concentraciones Se hacen Es precisamente Para hablar De desarme Y para hablar De reincorporación A la vida civil De hombres Que en los últimos años Han pertenecido A las FARC Ese es el proceso De paz En el Cauca Vemos Parte de un proceso Para darle cara A una nueva región A un nuevo departamento Bueno gobernador Mañana nuevamente Nos encontramos Usted va a estar ¿Quiénes vienen mañana? Además obviamente Que el señor gobernador A esa rendición Bueno mañana Nosotros hemos invitado A la ciudadanía general Del departamento A los distintos Órganos de control A los sectores gremiales A las universidades A la dirigencia política A la dirigencia social A la dirigencia comunitaria A los alcaldes Concejales Obviamente estará Nuestra asamblea Departamental A los parlamentarios La rendición de cuentas Ese es el escenario Perfecto Donde nosotros podemos Hablarle a la comunidad Y escuchar a la comunidad Que nosotros podamos Confrontar los temores Que tiene Nuestra ciudadanía Y podamos también Desde nuestra Obligación Institucional Dar respuestas Concretas Y concisas A lo que la gente requiere Así pues que Esperamos Que una rendición De cuentas Que hemos escogido Iniciar Por el norte del Cauca Por Santander de Quilichao Haga parte De esos elementos De confianza Que debe tener Todo gobierno Y sobre todo De participación ciudadana Más allá De la obligación Del marco normativo Es nuestro querer Siempre empoderar A un gobierno abierto Que trabaje En las dos direcciones Para que realmente Hagamos del Cauca Un territorio de paz Alfonso Muchas gracias En las dos direcciones Y nos ayude a esta